Acá estamos con el cierre del programa Yo Si Puedo, el curso de alfabetización para adultos que abre muchas puertas a las personas adultas en todos sus ámbitos. Hoy están culminando entonces haciendo la entrega de certificación ya. La entrega de los certificados por la concurrencia de este año. ¿Cuántos chicos aproximadamente están culminando? Culminaron 10. 10 adultos distribuidos en dos centros. Este año se manejó así. Contanos, Susana, ¿cómo es el sistema del Yo Si Puedo? ¿Trabajan durante todo el año? El programa Yo Si Puedo es un sistema que a partir de su nombre es una afirmación el sí. O sea que cualquier persona que se proponga un objetivo, sí puedo. reafirmar sus capacidades y poner su mejor empeño. En esa palabra del Yo Si Puedo, cualquier persona proponiéndose consigue sus objetivos. ¿Este programa entonces pertenece a la Dirección de Educación? Es un convenio firmado con el municipio a través de la Fundación UTMEP, Un Mundo Mejores Posibles, con el Ministerio de Educación a través de su coordinador O.E.L. Hernández, que hoy tuvo que viajar a Cuba, justamente hoy ya tenía su pasaje, no pudo asistir. Y es la Dirección de Educación a cargo de Natalia Martelli a través del municipio la que nos brinda el apoyo. O sea, de materiales, de útiles y cualquier otra emergencia que tenga un alumno se le trata de solucionar un medicamento, un anteojo, algo para el momento. Cuéntanos, Susana, ¿cómo es para el próximo año y cómo tienen que hacer las personas que quieran ingresar a este proyecto? Bueno, para el próximo año, este convenio era por dos años, lo que concluye hoy. A partir de estos dos años se conversará si continúa o hasta donde. Eso ya es cuestión de la fundación, el municipio. ¿Van a estar entonces avisando cualquier cosa para el próximo o para el 2020? A través de la página oficial del municipio o de Dirección de Educación.